En el primer trimestre del 2023 se acumularon 610 reportes de personas desaparecidas, de las cuales se logró localizar a 290 y 320 se mantienen sin conocer su paradero. Así fue que Guanajuato comenzó el año incrementando el número de víctimas de desaparición con un promedio de tres casos diarios, esto de acuerdo al último informe trimestral de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. De las 610 personas reportadas como desaparecidas, 244 son mujeres y 366 hombres. De la cifra total fueron localizadas con vida 277 y sin vida solo 13. En el informe incluye las activaciones del protocolo ALBA que llegaron a 326 en el periodo de enero a marzo. Con estas fueron localizadas con vida 238 y sin vida 16. Actualmente persisten 72 mujeres desaparecidas. En cuanto a niñas, niños y adolescentes, se documentaron 150 reportes, de los cuales 89 corresponden a mujeres y 61 a hombres. De estos fueron localizados con vida 126, mientras 24 siguen sin ser localizados. La Comisión reportó 63 jornadas de búsqueda en campo, de las cuales 13 fueron individualizadas y realizadas junto a la Fiscalía General del Estado, y se realizaron ocho contextos de hallazgo en donde se localizaron 33 pozos de sondeo y 24 personas. Informo para Zona Franca, Alfonsín Ávila.